¡Hola a todos! Hoy vamos a ver la canción Traitor de Olivia Rodrigo y como siempre vamos a ver qué cuerdas vamos a usar. En la cuerda de sol, que es el morado, usaremos el segundo dedo, que es sí. En la cuerda de re, que es el verde oscuro, usaremos primer dedo, que es mi bebón, entonces lo bajaremos un poquito, luego tocaremos segundo dedo junto al primero, que es fa, tercer dedo que es sol y cuarto dedo junto al tercer dedo, que es la bemol. En la cuerda de re, que es el rojo, usaremos el si bemol, que es bajando un poco el primer dedo, el segundo dedo que es do natural junto al primero, tercer dedo que es re y cuarto dedo junto al tercero, que es mi bemol. Vamos a ver cómo suena. Gracias por ver el video. 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 Gracias.